bienvenidos a teje con ilusión mi nombre es yolanda y en el vídeo de hoy vamos a ver cómo hacer esta maceta que tiene forma de corazón la maceta ya tiene una base incorporada una base rígida es un trozo de poliespan este tipo de bases nos facilita mucho a colocar una planta dentro de la maceta la maceta tiene alrededor de 8 centímetros del ancho y 3 centímetros y medio del alto materiales que utilizados son hilos del algodón del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 4 milímetros y un ganchillo de 3 milímetros y medio los dos hilos que vamos a utilizar deberían tener el mismo grosor aparte del hilo necesitamos un trozo de poliespan de la altura de la maceta donde vamos a recortar la forma de corazón y después colocarla dentro de la maceta vamos a empezar por la base de la maceta formamos un anillo mágico sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico subimos un punto de cadeneta marcamos el punto que tenemos en el ganchillo hacemos un punto bajo dentro del anillo mágico un punto medio alto tres puntos altos 1 2 3 puntos altos 2 puntos doble altos otra vez tres puntos altos 1 1 2 3 un punto medio alto y un punto bajo cerramos el anillo mágico y cerramos la vuelta con un punto deslizado en el punto donde tenemos el marcador subimos un punto de cadeneta subimos un punto de cadeneta volvemos a colocar el marcador primero hacemos un punto bajo en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta un punto medio alto en el siguiente punto un aumento de punto y un aumento de puntos altos tenemos que hacer 2 puntos altos en el mismo punto uno y otro otro aumento de puntos altos en el siguiente punto un aumento de puntos medio altos dos aumentos de puntos altos un aumento de puntos medio alto dos aumentos de puntos altos un aumento y otro aumento y para terminar la vuelta hacemos un punto medio alto y un punto bajo saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta subimos dos puntos de cadeneta marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y hacemos un punto medio alto en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta un punto medio alto ahora un aumento de puntos altos un punto alto y otro punto alto en el mismo sitio un aumento un aumento un aumento dos aumentos de puntos doble altos ahora cuatro aumentos de puntos altos tres aumentos tres aumentos cuatro aumentos cuatro aumentos tenemos cuatro aumentos de puntos altos ahora dos aumentos de puntos doble altos un aumento un aumento un aumento y otro aumento estamos en el centro cuatro aumentos de puntos altos un aumento dos aumentos de puntos doble altos ahora cuatro aumentos de puntos altos dos aumentos un aumento dos aumentos tres aumentos cuatro aumentos de puntos altos ahora dos aumentos de puntos doble altos dos aumentos de puntos altos un aumento de puntos altos saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta y la última vuelta de la base vuelta número 4 subimos un punto de cadeneta marcamos el punto que tenemos en el ganchillo hacemos un punto bajo en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta en el siguiente punto hacemos un punto medio alto ahora siete aumentos de puntos altos un aumento de puntos altos un aumento de puntos altos tres aumentos tres aumentos cuatro aumentos cinco aumentos seis aumentos y siete aumentos ahora un punto alto por separado y nueve puntos medio altos tres aumentos dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve llegamos al centro aquí en el centro primero hacemos un punto alto un punto doble alto y un punto alto y por el otro lado del centro empezamos con nueve puntos medio altos uno uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve 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 puntos medio altos un punto alto siete aumentos de puntos altos siete veces dos puntos altos en el mismo punto un aumento dos aumentos tres aumentos cuatro aumentos cinco aumentos seis aumentos siete aumentos un punto medio alto un punto bajo y cerramos la vuelta como esta es la última vuelta de la base la vamos a cerrar de otra manera sacamos el punto introducimos el ganchillo en el punto donde tenemos el marcador desde el lado revés hacia el lado derecho cogemos el punto lo ajustamos y lo sacamos hacia el lado revés de la vuelta deberíamos tener 55 puntos vuelta número 5 vamos a tejer un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior subimos un punto de cadeneta marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y los puntos bajos vamos a tejer en la parte posterior del punto de la vuelta número 4 tenemos que tejer un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior pero en la parte posterior del punto 1 3 4 5 6 7 8 9 10 deberíamos tener 55 puntos bajos hacemos 55 puntos bajos y cerramos la vuelta ahora vamos a seguir trabajando en punto bajo todas las vueltas empezamos con un punto de cadeneta hacemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior pero ahora ya tejemos punto bajo en punto entero de la vuelta anterior en todas las vueltas que vamos a hacer tenemos que hacer 55 puntos bajos hacemos tantas vueltas hasta llegar a la altura de poliespan que vamos a utilizar para hacer la base o a la altura deseada de la maceta llegamos a la altura deseada y ahora hacemos otra base igual que esta pero con el hilo o con la lana en color marrón dibujamos este tamaño esta forma sobre el poliespan que vamos a utilizar para rellenar la maceta y ahora recortamos el corazón colocamos el poliespan dentro de la maceta 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 Volvemos a coger el punto, colocamos la base encima, deberíamos tener la misma cantidad de puntos en las dos piezas y vamos a hacer una vuelta, para unir las dos piezas vamos a hacer una vuelta en punto bajo. Subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y ahora tejemos un punto bajo cogiendo la parte de fuera con el punto correspondiente de la parte de dentro y hacemos un punto bajo. Gracias por ver el video. Continuamos de esta manera hasta unir todos los puntos. Hacemos 55 puntos bajos y en el punto deslizado también hacemos un punto bajo. Un punto deslizado en el punto donde deberíamos tener el marcador y la última vuelta vamos a tejer un punto de cadeneta y un punto deslizado. Un punto de cadeneta. No saltamos ningún punto, en todos los puntos hacemos un punto deslizado. Un punto de cadeneta, un punto deslizado, un punto de cadeneta, un punto deslizado. No saltamos un punto deslizado. Gracias. Así continuamos hasta terminar la vuelta. Hacemos el último punto, cortamos el hilo un poco largo, enhebramos una aguja. Y cerramos la vuelta. Escondemos el hilo dentro de la base. Y ya tenemos la maceta terminada. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.